te va a dar esa plata a tu tiempo ríndete, búsquete su presencia ríndete, ríndete totalmente vas a ver que cosas nuevas vienen a tu vida mira pasa tiempo con el en su palabra pasa tiempo con el en su palabra como siempre te he dicho por años ya por tres años que te he dicho pero hay mucha gente que no me conoce porque están viendo canales todo el tiempo quita la biblia, quita el polvo de la biblia quita el polvo sácala del garage, sácala del ático ay, del ático como fue no, no, no mira, mira mi biblia está bien escrita por todos lados así amarillo purple purple pink está está bien ¿por qué? porque estamos estudiando la palabra veinte años veinte años veinte años veinte años aquí los mejores veinte años de mi vida luchas y pruebas luchas y pruebas pero si Dios con vos si Dios con vos ¿qué encuentra vos? agárrate action for God action for God a Cristo yo no pongo acción para mí no no, no yo 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 doy yo doy más que a mí me da lo que dice la palabra de Dios es mejor dar que recibir es mejor dar que recibir yo tengo mi propio negocio yo estoy hoy en una compañía de fumigación fumigamos las casas por los insectos los bichos las permitas eso yo tengo años haciendo eso años así como yo pago lo que tengo que pagar para llegar acá para llegar allá para hacer esto para Cristo para ayudar a los jóvenes mira te voy a decir una cosa ¿qué tal? ¿qué tal?